En Norte de Santander, la Fiscalía General de la Nación logró capturar a dos mujeres por su presunta responsabilidad en el secuestro de una menor de cuatro años de nacionalidad americana, hecho ocurrido el 1 de enero de 2021 en la ciudad de San Juan de Colón, ubicada en el estado Táchira, en Venezuela. Estas mujeres, identificadas como Shirley Carolina Cáceres y Mayra Catalina Guzmán Agudelo, fueron judicializadas por el delito de secuestro extorsivo y les fue impuesta la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario por un juez con porciones de control de garantías. El material probatorio recopilado por la Fiscalía señala a las procesadas de cobrar en esta ciudad, en tres oportunidades, la suma de 60 mil dólares como pago de los 100 mil dólares que exigían a los padres de la menor por su liberación. Las procesadas fueron capturadas este 20 de abril por unidades de antisecuestro y antiextorsión de Venezuela en articulación con el GAULA de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que en Cúcuta habla con resultados.